Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada Ana Llanos Maza. Señor Presidente, señores diputados, muchas gracias en primer lugar. Bueno, quiero hablar por mi provincia de Chubut, está padeciendo un tema muy importante en energía. El tema energético es un tema primordial para nosotros, que las temperaturas son muy fuertes y los pueblitos hoy padecen no tener el combustible adecuado, ni siquiera la energía adecuada para cada pueblito. Están sufriendo las madres que tienen vacunas para sus hijos y las personas diabéticas, que nos piden por favor que nos pongamos nosotros los diputados en ese tema, acompañar a los intendentes. Es grave la situación que padece Chubut, es grave la situación y la mirada que hoy no trabajan para los puertos que nosotros tenemos que trabajar para Chubut y Patagonia. La Patagonia es parte de la Argentina, que no queremos recorte, queremos ser escuchados y queremos ayudarnos y contemplar dentro de una política de transformación, también nuestra política que se necesita, el tema energético. El único gobernador, y lo voy a hacer en misión y presente, que trabajó y trabajó muy fuerte, la Patagonia no, sino Chubut, fue el gobernador Mario Das Neve, que trabajó todos esos pueblitos, que fue y llevó estos transformadores que hoy lo están necesitando, que hoy no están trabajando. Hoy realmente quitan esos transformadores si nos quedamos sin la energía. Tenemos que trabajar en esa línea y trabajar para poder llevarlo y conservar esta línea de trabajo en unidad. También quiero solidarizarme con las familias de Lara San Juan, estuve en la plaza con ellos, me da vergüenza que se tengan que encadenar por este mismo motivo, que quieren cegar la búsqueda de sus dolos y sus familias. Sería importantísimo que todos los diputados en su conjunto, que fuimos comprometidos, seguir trabajando en este tema y que podemos seguir con la búsqueda y acompañándolos. Un tema de beneficio hacia la Patagonia, un tema que se está hablando de sacar los beneficios a toda la Patagonia, Chubut es parte de la Argentina y la Patagonia también. La Patagonia fue la que le dio todo en la condición, como dicen hoy, que fue el discurso del primer presidente, Yrigoye, que encontrando y buscando agua, encontraron petróleo, bueno, dio su fruto de muchos años, que hoy no los tenemos. Y queremos que la Patagonia también sea relevada y tenerla presente. Quiero dejar estos minutos para los diputados que lo necesiten, que me suceden. Y quiero decir que pongamos la mano en el corazón y que la Patagonia existe y no hagamos ningún recorte. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.